...del segundo curso, que es de teoría campo-informe, con la FED. Como les hice, la primera, hagan preguntas. Para hacer un buen ambiente para hacer las preguntas. Bueno, gracias por la invitación. Me complican las formalidades. Voy a agradecer a Mariano y al profesor Uijosa por la invitación. Hagan preguntas. Yo sé que Julio, en particular Julio, tiene una personalidad muy seria y magnética. Y que puede resultar intimidatorio para mucha gente, intimidante para mucha gente. Hagan preguntas igual. En mi caso, que tengo un matiz más formal, a pesar de estas dos líneas que hacen que tenga cara de culo todo el día. Perdón, que estamos grabando. No se puede decir culo, ¿no? No. Bueno, culo. A pesar de eso, hagan preguntas que lo hacen más ameno. Si no, me siento solo. Encima yo no veo bien, entonces, literalmente. Bueno, hoy voy a hablar de teoría de campos conformes. O mejor dicho, teoría cuántica de campos con invariancia conforme. Hoy voy a dedicar todo lo que pueda a hablar de invariancia conforme en un contexto clásico, en la teoría clásica de campos con invariancia conforme. Y hablar de la simetría conforme su definición y sus representaciones. Ese es un grupo, entonces, vamos a hablar un poco de representaciones para tener las herramientas preliminares que luego nos lleven a poder formular una teoría de campos que tenga no solamente la invariancia que uno le pide a una teoría de campos, que es la covariancia, sino también, bueno, o sea invariante ante la relativa especial, ante el grupo de Poncaré, sino que sea invariante ante algo más. Así que déjenme hablar de ese algo más, de esa definición, para un poco tratar de deshacer algunos nudos, algunos preconceptos que tienen que ver a veces con el abuso de la notación, el abuso de la nomenclatura, que hacen que diferentes cosas se confundan. Que no son incorrectos esos abusos de notación si uno tiene muy claro el contexto, pero a veces se pueden confundir. En particular, déjenme empezar con uno que es, y esto sirve para aquellos que ya tienen una idea de lo que es invariancia conforme, así que esto va a ser una primera nota del pie, raro que alguien empiece con una nota del pie, pero así va a ser, que es no confundir dos cosas que se parecen mucho y que están muy relacionadas, que es la invariancia conforme con la invariancia de Bile. Porque si uno está en el contexto de la teoría de la relatividad, si uno está trabajando con teorías que ya son covariantes, se refiere a la invariancia de Bile como simetría conforme, lo cual no es incorrecto, pero es dos palabras para referir cosas distintas en diferentes contextos. Entonces, déjenme aclarar qué es la invariancia de Bile, que no es de aquello de lo que vamos a hablar, pero vamos a recurrir a ella para tener intuición en muchos momentos. La invariancia de Bile es cuando uno tiene una métrica, digamos, esta es la métrica de nuestro espacio-tiempo, y uno pide que una teoría, algunas teorías, pocas lo tienen como simetría, y aquellas que lo tienen difícilmente lo mantienen a nivel cuántico, pero algunas teorías tienen la simetría de ser invariantes ante el rescaleo, digamos, un rescaleo que depende del punto del espacio-tiempo, por una función arbitraria. Es decir, si yo transformo la métrica de mi espacio-tiempo en la métrica que tenía antes por un factor conforme arbitrario, que depende del punto del espacio-tiempo, esto es invariancia de Bile. ¿Está bien? Uno habla cuando uno usa la jerga de teoría de la relatividad general, teoría de covariantes en general, se refiere a esto con invariancia conforme. Los matemáticos lo hacen. Por ejemplo, uno habla de clases conformes de métricas y habla en este contexto. Por supuesto, no es incorrecto, pero no es aquella simetría conforme de la que vamos a hablar nosotros. Está íntimamente relacionada y eso es el riesgo por lo cual uno puede confundirlo. Nosotros vamos a hablar de otro tipo de simetrías que, para dejar en claro que son distintos, vamos a tener que referir primero a una métrica fija del espacio-tiempo. Nosotros vamos a hablar de una teoría de campos, por ejemplo, en el espacio de Minkowski. Podemos hacerlo también en el espacio de Euclides y hacer una teoría euclidiana, porque estamos ya en un contexto no relativista o ya estudiando teoría cuántica de campos a temperatura finita, por lo que fuere. O podríamos también estar interesados en teoría de campos como Julio, en teoría de campos en espacio-tiempo que fuera anti-desíter. Lo cierto es que tenemos que fijar la metría en nuestro espacio-tiempo. Nosotros vamos a empezar diciendo que vamos a trabajar en Minkowski, salvo en los casos en los que explícitamente diga otra cosa. Y nosotros vamos a, entonces, no tenemos simetría generante de cambio de coordenadas. Vamos a hacer una teoría de campos en Minkowski, pero vamos a preguntarnos cuáles son las simetrías que van a dejar la métrica de Minkowski, invariante, salvo un factor global. Pero, ¿qué difiomorfismos van a hacer eso? ¿Se entiende la diferencia? Esto, hay transformaciones que son difiomorfismos y que producen esto. Un ejemplo concreto, si esta métrica es, por ejemplo, Minkowski, y multiplico las coordenadas por un número, número, no una función, un número arbitrario, me va a dejar Minkowski y salvo un factor conforme. ¿Está bien? Pero después hay otras transformaciones, por ejemplo, Julio mostró antes que un plano en dos dimensiones es conforme a una esfera. O sea, la relación entre el plano y la esfera es de esta suerte. Y no obstante, sabemos que una esfera y un plano no están relacionados con difiomorfismos. ¿Se entiende? Hay transformaciones de Bile que pueden ser pensados como difiomorfismos y transformaciones de Bile que no pueden ser pensadas como difiomorfismos. Las teorías que son invariantes de Bile son invariantes ante ambas. ¿Ok? Nosotros acá, en las teorías conformes, vamos a pensar siempre en difiomorfismos. Algunos de ellos dejarán la métrica de Minkowski invariante. Esas son las famosas isometrías. Forman un grupo, el grupo de Poncaré. Son las rotaciones, las traslaciones rígidas, los boosts. ¿Está bien? Son las diez transformaciones, o sea, tres boosts, cuatro traslaciones, tres rotaciones en dimensión cuatro. Pero también vamos a pedir que haya difiomorfismos y solo difiomorfismos. No estamos hablando de esto, sino difiomorfismos que me dejen la métrica invariante salvo un factor global. Esto se parece mucho a esto, pero difieren dos cosas. Primero, ¿en qué significa esta flecha? Y segundo, ¿en qué significa este símbolo? Acá la métrica va a estar fija. Acá, la invariancia de Weill es para cualquiera, sea la métrica de mi teoría. Y hacer esta transformación, no importa que sea esta flecha, multiplicarlo por una función global. Acá, esta flecha, invariancia conforme, esta flecha significa un difiomorfismo. ¿Está bien? Sí, lo aclaro. Vamos a pensar en todos los difiomorfismos que me dejen la métrica que tengo fija en la misma función del factor global. Por supuesto, esto incluye el caso donde el lambda es un 1. Y eso es una isometría. Así que el grupo conforme, sea cual fuere, va a ser aquel... Es medio evidente que va a ser un grupo, ¿no? Por cómo se define esta transformación, va a ser un grupo. Pero es evidente que va a incluir estrictamente al grupo de Poncaret. El grupo de Poncaret va a corresponder a cuando esto es un 1. ¿Está bien? Va a incluir, digo estrictamente, porque ya podemos mirar en el pizarrón e imaginar transformaciones que no son Poncaret y satisfacen esto. Por ejemplo, agarrar las cuatro coordenadas de mi espacio y multiplicar por 7. Eso me va a dejar 49 por la métrica anterior. Eso en el caso donde lambda no es 1 ni es una función, es una constante. Pero después hay transformaciones mucho más complicadas. Por ejemplo, la que mostró Julio hoy, que mapea el mapa, el plano, por ejemplo, en dos dimensiones, en la esfera. Si miran ese mapeo, van a ver que el factor global no está definido. Esa no es una transformación conforme, porque es una transformación de Bayer. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta a esto? Porque esto es muy básico, pero quiero dejar en claro que estemos seguros de qué tipo de transformaciones voy a estar hablando. Para que nunca nos confundamos una cosa o una otra, en particular porque la jerga nos invita a confundir. Y segundo, porque en algún momento voy a recurrir a estas para hacer algunos cálculos. Bueno. Sí, sí. Punto a punto. Punto a punto. La invariancia de Bayer es que yo tengo una métrica en un dado punto, cualquier métrica de mi teoría, y si para cualquier métrica de mi teoría yo hago el mapeo, a nivel de la acción, no a nivel del espacio de soluciones, a nivel de la acción, y yo veo que la acción deviene en sí misma a algún término de superficie, o lo que fuera. Pero eso es punto a punto, la transformación punto a punto. Es una transformación local de Bayer. Las transformaciones conformes son de otra índole porque uno fija la métrica y ahora me hago preguntas. ¿Cuáles son los cambios de coordenadas que me va a dejar esta métrica? Variante, salvo un factor que fuese una función pero multiplicado por Minkowski. Esa es una pregunta cinemática, es una pregunta geométrica. Después viene la pregunta dinámica. ¿Cuáles son las teorías que no ven tal transformación? No, 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 es solamente... No, pensémoslo como... Pensemos como pensamos las isometrías. Aún en espacio plano. Uno piensa, ¿por qué la teoría de Campos... Campos, olvídate de la teoría de la relatividad general. En teoría cuántica de Campos uno dice, bueno, la teoría es invariante ante Poncaret. Así es el único estado invariante de transformación de Poncaret. ¿Por qué Poncaret? Porque lo pensás como las isometrías del espacio-tiempo. El espacio-tiempo está fijo, es Minkowski, pero no cualquier transformación de coordenadas preserva a Minkowski. Si yo acelero, es un cambio de coordenadas que no preserva a Minkowski. Entonces uno se queda con aquellas que preservan a Minkowski. Hay teorías en las que no ven factores globales tampoco. Entonces lo natural es hacerse la pregunta cuáles son los sistemas de coordenadas que no solamente me dejan Minkowski invariante, sino up to, o sea, módulo 1, un factor global. Esa no es una pregunta relevante para cualquier teoría de Campos, solo para aquellas que son invariantes ante esa transformación. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, pero mejor avancemos un poco en general y lo ven. Un comentario que me ayuda es, en el sentido de que me gusta actualmente, bueno, es un vídeo que te dejan la práctica, que te cambia la práctica solo por un factor conforme. Entonces, quedaría invariante si encima se lo hace más. O sea, el vídeo se estuviera cambiando la práctica que es lo que se ha hecho. Pero, como solo el factor conforme, uno que se lleva a este volvería de vuelta a la práctica. Se puede pensar, sí, en una de las aplicaciones más naturales que es la teoría de cuerdas voy a hacer la distinción esta para entender por qué la simetría conforme me queda como simetría remanente en una teoría que en principio es invaliente de Bile. Por eso se empiezan a mezclar las cosas y quiero dejar eso en claro. Es exactamente lo que dice Alberto. Por otro lado, bueno, déjenme avanzar en la definición. Yo voy a tener mi métrica. Mi métrica va a ser Minkowski. Enfatizo esto para que quede claro que estamos trabajando en una métrica fija. Y voy a hacerme la pregunta de qué transformaciones, qué difiamorfismos me van a dejar la métrica, la métrica transformada. Pensemos en una transformación infinitesimal. Vamos a ser más explícitos. Vamos a poner esto, depende de mis nuevos sistemas de coordenadas porque estamos cambiando las coordenadas. Tenemos X y cambian a unas coordenadas X. tilde. Entonces, esto se define como la métrica que tenía antes más la variación de la métrica. Esto sabemos que es entonces de X alfa, de X beta, de X tilde mu, de X tilde nu por la métrica anterior. ¿Está bien? Donde estamos alfa, beta. Y bueno, vamos a hacer esta pregunta y el grupo conforme ¿se ve la letra? O escribo más rápido. El grupo conforme son aquellas tales que G tilde que por lo de arriba queda claro que es un difiamorfismo va a ser un factor por la métrica anterior. Repito, esta métrica, si yo estoy pensando en teorías conformes en el espacio de Minkowski, tengo que decretar en qué espacio estoy trabajando. Esta será la Minkowski, pero podría estar pensando cuáles son las teorías conformes sobre el grupo de antidesito. ¿Está bien? Sí, bueno, podés pensarlo como a omega de la que vos quieras. Acá lo voy a escribir como omega de X. Por supuesto, como X y X tilde son transformaciones, pensemos en difiamorfismo, son transformaciones con inversa continua. Acá lo voy a escribir como la función de omega, pero si no la componés sí es correcto lo que vos decís. Bueno, una cosa, una aplicación, después pensamos en las aplicaciones, pero una cosa que ya nos ayuda. nos ayuda. Imagínate, vos sos un estudiante, nunca viste teoría de la relatividad, nunca viste teoría cuántica de campos, nunca viste nada de eso. ¿A qué te suena conforme? Bueno, más allá de que... Olvidémonos de posiciones políticas, de lo que en Europa llaman la izquierda. ¿Qué es conforme? Uno lo piensa... ¿En qué contexto aparece en física? Aparecen fluidos. Eso es lo primero que uno piensa cuando piensan... Chico, piensan conforme, piensan fluidos. Transformaciones conformes. Uno entiende la sala de los aviones de esa manera, ¿se acuerdan? Esos cálculos que tengo algo redondo en un flujo a velocidad constante y lo pienso como... Bueno, ¿se acuerdan de esos cálculos? Es lo primero que uno piensa. ¿Y qué son esas transformaciones conformes? Son aquellas que preservan los ángulos. Puedo tomar sistemas de coordenadas, los deformo de manera muy abstrusa, pero los ángulos se preservan. ¿No? Y eso queda claro de acá. ¿Por qué? Porque justamente este tipo de transformaciones son aquellas que preservarían un ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es por definición es el seno de un ángulo entre dos vectores U y B. El seno de este ángulo o el coseno de este ángulo está dado por la relación entre el producto escalar entre estos vectores y la norma de cada uno de ellos. ¿No? Uno dice esto es el cociente entre normas, entre productos escalares. porque yo tengo aquí B por U y abajo tengo la división de las normas. Cada una de ellas es un producto escalar con el mismo, ¿no? ¿Está bien? O sea, dicho de otra manera, esto es es esto dividido por esto ¿Está bien? Es la norma del vector y la norma del vector. La cantidad de métricas que yo tengo arriba y abajo es exactamente la misma. Y de hecho, en efecto, es fácil ver que esto es una cantidad que queda invariante cuando hago la transformación de arriba. Porque si hago la transformación de arriba aparece un omega aquí, aparece un omega adentro de esta raíz y una omega adentro de esta raíz que sale afuera como una omega y una omega y se cancelan. ¿Se entiende? En efecto, es una transformación. Estas son las transformaciones que preservan los ángulos. No preservan la norma de un vector necesariamente. Pero preservan los ángulos entre vectores. ¿Está bien? Así que esa es la razón por la cual esas son las transformaciones que en efecto nosotros estudiamos en física de fluidos. Hay muchas transformaciones. No quiere decir que la dinámica de fluidos sea necesariamente variante entre el grupo conforme. Por ejemplo, hubo muchas discusiones durante mucho tiempo si el estudio de la turbulencia se podía pensar como una teoría conforme o no. ¿Qué términos le puedo poner yo a la física de fluidos para preservar la invalencia conforme? ¿Cuán realistas son esos modelos pensados como fluidos? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que las transformaciones conformes que uno hace cuando estudia los regímenes en física de fluidos que son invariantes conformes digamos el término de turbulencia estas son las transformaciones que uno hace. No lo ve en términos de la métrica pero los ve en términos de esto. Uno ya sabe que por eso hace esas transformaciones en la física de fluidos y traduce el problema en aquel que uno está interesado en otro que es invariante conforme pero preserva los ángulos. Esa es la razón. Bueno, esta es la definición de lo que significa transformación conforme entonces voy a escribir lo mismo en otro lenguaje tengo la métrica la métrica que es Minkowski por ejemplo y voy a hacer una transformación de esta métrica una transformación que sea un difiamorfismo este difiamorfismo esto va a ser x mu más digamos el vector que genera el difiamorfismo. Si yo quiero que algo sea invariante ante el difiamorfismo voy a pedir que la derivada del i respecto a este muchacho sea igual a c. Entonces hago esa transformación entonces esto queda la métrica que acabo de tener le pongo la tilde es la métrica anterior más lo que uno sabe que es esto simetrizado de x mu de x mu de x mu ¿está bien? o sea justamente cambio la métrica la métrica g mu nu que era esta cambia una métrica g tilde que es la anterior disculpen que vaya lento al principio pero así está clara la notación y bueno hay tres cosas que México tiene mejor que cualquier otro lado y esto no es demagogia no soy como Axel Roses cada vez que va a una banda y dice el mejor público del mundo no es verdad hay tres cosas que son mejores uno es el mezcal es verdad lo segundo son los muralistas no pienso en Rivera no me gusta mucho pero Siqueiro por ejemplo y lo tercero son los pizarrones el mejor pizarrón del mundo está en la oficina de Eloy no sé si fueron ahí pero es orgásmico escribir en ese pizarro es como que termina solo cuando ya lo dejas así termina solo es como Google esto es casi casi tan buena como el de Eloy es excelente es perfecto este pizarro increíble bueno espero que el decano de mi facultad esté mirando esto bueno ¿qué más podemos decir amigos? bueno como digo esto es entonces esto no es cualquier cosa este lado de aquí esto de acá vamos a pedir que esto sea omega por ds cuadrada la métrica es omega por ds cuadrada vamos a a veces usar las transformaciones infinitesimales y a veces las transformaciones finitas entonces voy a usar esta nomenclatura como este factor va a ser siempre positivo este factor va a ser siempre positivo voy a llamarlo como la exponencial de otra función y esta muchas veces la voy a aproximar de esta manera entonces aparecerá sigma cuando esté hablando de las transformaciones infinitesimales seguro que en el abuso de notación como a veces en mi vida uso sigma y a veces uso lambda a veces será lambda a veces será sigma pero esta será la infinitesimal y esta será la finita por otro lado es una notación estándar la van a encontrar no solo aquí sino en muchos lados bueno también sabemos cómo transforma las coordenadas lo sabemos de aquí esta es la definición de la transformación así que el diferencial el diferencial este va a ser el diferencial de la variable antes de ser transformada más la derivada de este vector contraído con el diferencial de este vector de esta manera yo tengo los nuevos diferenciales en términos anteriores esto no es nada más que esta ecuación derivada muy bien entonces fíjense vamos a tomar esta esta función de aquí esta que aparece aquí y le vamos a pedir algo le vamos a pedir si bien esto es cierto que es igual a esto de acá ¿no? de esta ecuación de aquí vamos a sacar una relación por ejemplo calculemos esto a primer orden es decir a primer orden en esta función para una transformación infinitesimal conforme entonces de estas dos ecuaciones aparece lo siguiente aparece que esta ecuación satisface esto ¿no? ¿si? ¿ok? ¿están de acuerdo conmigo? esta es una transformación infinitesimal esta es la forma infinitesimal como transforma las coordenadas y esto a su vez es la versión infinitesimal de eso omega es e a la a la sigma a primer orden es uno más sigma de ahí el uno cancela esta parte y de aquí sale este factor de acá de eso entonces yo tomo la traza de esto aparece esta ecuación que va a ser útil para nosotros para hacer cálculos en particular va a explicar por qué esto D viene de la traza de la métrica estoy pensando en una métrica de Minkowski en dimensión arbitraria el espacio-tiempo tiene dimensión D mayúscula y esto entonces me dice que sigma es igual a esto sigma está dado por ese vector por esa función es una función muy particular porque repito no confundir invariancia de VAL con invariancia de conforme la invariancia de VAL es agarrar mi métrica que puede ser cualquiera y la transformo por esa métrica multiplicada por una función arbitraria acá estoy pensando de una métrica fija pienso qué transformaciones me la dejan invariante dado una función arbitraria pero esa función arbitraria no puede ser cualquiera yo no puedo llegar a cualquier función arbitraria solo algunas repito el ejemplo es para conectar con lo de Julio él mostró como la métrica era VAL multiplicada en una función de VAL multiplicada por el plano pero no son difimorfos así que en particular esa función 1 sobre 1 más z al cuadrado todo al cuadrado esa función nunca puede ser un buen sigma ¿se entiende? los sigmas están dados por estas funciones que yo uso para definir mis difimorfismos acá son difimorfismos bueno entonces a primer orden esto que es 1 más sigma es 2 sobre esto la dimensión del espacio-tiempo por esta función entonces ahora pensemos vamos a agarrar esta ecuación esta ecuación y la voy a manejar un poquito voy a masajearla un poco ¿ven ustedes de acá? ¿sí? sí, claro gracias ¿ven de ahí? ¿lo ven medio así como? bueno tomo esta ecuación entonces dice que sigma por esto y sigma es eso ahora tomo tomo la divergencia de esta ecuación paso este término restando podría dar directamente el resultado pero hagamos el cálculo con cuidado porque ahora lo que voy a hacer es esto lo puedo escribir así como box ¿no? esto es acá estamos en Minkowski recuerden así que simplemente esto nu más mu nu lo que hice acá es tomar una tercera derivada de la ecuación menos 2 sobre D perdón D mayúscula de mu de nu derivada de este vector acá igual a 0 ahora lo que voy a hacer es usar la primera ecuación estoy jugando con la misma agarré una ecuación le saqué una primera derivada le saqué una segunda derivada y le voy a usar la primera ecuación de nuevo y llego a esto se pueden convencer fácilmente que da esto la versión antisimetría entienden este voy a usar notaciones muy estándar pero las digo por las dudas voy a usar la simetrización de dos índices es esto y si uso el corchete es la resta ¿está bien? es decir no voy a usar esta notación mucho pero la voy a usar acá y por otro lado es estándar para dejar en claro los factores dos y todo ¿está bien? ¿sí? así que usando esta notación aquí lo que mostrás es que la simetrización de esto más D menos 2 sobre 2 sobre D es D D mu D nu a ver repitamos entonces tengo esta función esta función sale de aquí es esta función de aquí ¿no? tomo esa función le tomo una primera derivada la primera derivada contraída con esta en realidad le tomo una divergencia ¿está bien? le tomo una divergencia en este índice tengo esta y luego lo que hago es tomar otra derivada que contraiga otra ecuación y llegan ahora tengo tres derivadas llegan a esta ecuación tienen que conmutar derivadas nada más acá no es evidente pero conmutan derivadas lo único que estoy haciendo estamos en espacio plano no hay problema en derivar conmutar derivadas entonces en este caso ahora lo único que hacen acá para pasar de aquí a aquí si fijan esto tiene dos índices esto también pero van a usar en un término la primera ecuación de nuevo es la misma ecuación solamente trabajé con la misma ecuación llegan a esta cantidad acá esto lo primero que muestra son dos cosas primero que estos factores estas transformaciones están muy constreñidas ¿está bien? no pueden ser cualquier cosa estamos jugando acá en las transformaciones que no son cualquier transformación sino las que me dejan la métrica salvo un factor global esta es la versión infinitesimal del factor global claramente no cualquier difimorfismo va a preservar eso eso lo sabemos agarramos Minkowski multiplicamos el tiempo por 22 y a las otras coordenadas no le hacemos nada y no me da algo por Minkowski sabemos que esos difimorfismos van a estar constreñidos ¿de qué manera? bueno esta es la ecuación solo usando esta ecuación me dice una condición sobre esto que es muy fuerte porque ven que es un conglomerado de derivadas terceras son tres derivadas que tienen que ser igual a cero lo cual me va a fijar que estas funciones no pueden ser cualquier cosa y más aún pueden ser muy pocas cosas y van a ser cuadráticas porque tienen que ser aniquiladas por un operador de orden 3 ¿está bien? o sea ya estamos viendo ahí que estas transformaciones sí están muy restringidas primera observación segunda observación algo especial pasan de igual a 2 no sabemos qué todavía pero sabemos que hay un factor entero que se desarma que no está ahí que desaparece no es que cualquier transformación pueda ser igual a este conforme todavía está este igualado a cero pero ciertamente va a ser una ecuación más sencilla y las dos cosas son ciertas las transformaciones conformes van a ser cuadráticas o sea la forma del vector que genera los dimorfismos que terminan siendo transformación conforme son cuadráticos y no más que eso porque repito son aniquilados por un operador de orden 3 y segundo en D igual a 2 algo especial pasa primero lo que vamos a hacer es trabajar con esta ecuación en general y después que también valen D igual a 2 y también después veamos las peculiaridades de ese caso ¿alguna pregunta? si quieren escribir esto de otra manera más cómoda esto implica se puede escribir así este es box ¿no? de más de menos 2 sobre 2 derivada mu derivada nu de el vector igual a 0 bueno esta ecuación es la la forma más común de encontrar esta ecuación eta mu por el d'alambertiano más D sobre D menos 2 sobre 2 le mudo bueno entonces si D es mayor que 2 en D igual a 2 lo vemos después lo que podemos decir es que si D es igual a 2 como son operadores diferenciales de tercer orden que aparecen acá menos restrictivos cuando D es igual a 2 porque básicamente lo que me dice cuando D es igual a 2 es que la derivada de los vectores que generan los difiamorfismos son funciones armónicas me dicen bastante poco pero cuando está este término me dicen mucho más si uno lo hace con cuidado se va a convencer que como son diferentes operadores diferenciales de orden 2 lo que te está diciendo esta ecuación es que al menos para D mayor que 2 las funciones son a lo sumo cuadráticas en las coordenadas entonces digámoslo así para D mayor que 2 repito D igual a 2 lo vemos después para D mayor que 2 esto es a lo sumo cuadrático en las coordenadas o sea puede ser orden 0 x a la 0 x a la 1 x a la 2 funciones lineales en x o mejor dicho son funciones cuadráticas en x entonces veamos que funciones está bien y vamos a descomponer esas funciones en bases ya que son todas cosas lineales estas son difemorfismos que estoy generando por ejemplo una posibilidad es que sean vectores es decir que sean de orden 0 no dependen de x este es un vector es un cuadrivector cuadrivector que no depende de x es el análogo a decir es algo ciertamente una constante es una función cuadrática ¿está bien? no una función cuadrática digo es una función cuadrática ¿está bien? entonces esta es una posibilidad pero esto lo conocemos ¿qué transformaciones estamos haciendo? es una traslación rígida ¿no? son cuatro o mejor dicho D traslaciones rígidas por supuesto esto es una si yo tomo una coordenada y le sumo 22 a la coordenada va a dejar la métrica invariante es una isometría y ponente una transformación conforme luego tenemos las que serían las que representarían las rotaciones esto sería una rotación entendiendo que este es un es un vector antisimétrico ¿está bien? ¿sí? o sea que ¿cuántas tengo esto? tengo D por D-1 sobre 2 las componentes de este tensor de D por D antisimétrico ¿está bien? ¿cuántas tengo? estas son entonces las rotaciones y tengo así como tengo D traslaciones tengo D por D menos 1 sobre 2 rotaciones esto es lo que uno conoce como Poncaret porque piensen que que las rotaciones acá están incluyendo los boost estoy hablando las D dimensiones espaciotemporales así que estoy pensando en rotaciones en sentido generalizado de la palabra acá tengo los 6 los 6 boost y las 6 rotaciones si estuviesen 4 dimensiones así que esto forma el grupo de Poncaret porque si sumo esto a esto me da D por D más 1 sobre 2 que es la dimensión de un espacio máximamente simétrico entonces tengo todos los vectores de Killing que yo puedo tener pero hay más eso es lo interesante una serán estas transformaciones lambda acá cuando escriba lambda es una constante ¿está bien? es una constante cuando escriba lambda va a ser una constante espero no equivocarme nunca con la notación esto no es lo más general que uno puede tener pero ciertamente esto deja invariante Minkowski por supuesto ¿está bien? deja invariante Minkowski salvo un factor global todas las coordenadas hago esto todas las mismas así que lambda no son D sino es una y esto es lo que uno llamaría una transformación de escala escala rígida y es una coordenada una coordenada más pero hay muchas más porque fíjate acá tengo hasta acá esto es de orden cero esto es lineal este también es lineal pero ahora me faltan las cuadráticas entonces uno se hace la pregunta de qué transformaciones cuadráticas resuelven esta ecuación no es una ecuación muy difícil de calcular uno puede resolverla voy a escribir la solución a esto pueden chequear ustedes que en efecto es solución de esto pero lo difícil vas a tratar de interpretarla las soluciones a esta ecuación son por supuesto estas y en particular también la siguiente es si esto es un vector B al igual que A B es un vector en D dimensiones totalmente arbitrario pero rígido no depende de X la función un vector arbitrario por el módulo del cuadrado de X menos el producto escalar por este grosso modo es algo al cuadrado esto es el doble producto algo al cuadrado pero la parte constante uno se la quita no importa cómo se construye pero es fácil ver que estas son las soluciones a esa ecuación ahora aquí estas son especiales son un tipo raro y se llaman especiales especiales y son cuántas de ellas son D porque este vector es el que me lo define D ¿está bien? entonces entonces tengo las isometrías de mi espacio de Minkowski en este caso o sea Poncade luego tengo los escalamientos que son constantes y luego tengo unas transformaciones adicionales que son cuadráticas que son las soluciones raras a esta ecuación pero claramente se puede ver que son soluciones es fácil imaginar que lo son son cuadráticas y esto es un operador de orden 3 aniquilando algo bueno ahora una cuestión de conteo de grados de libertad de generadores ¿de qué libertad tengo yo para todas estas transformaciones? yo tengo por supuesto siempre tengo mis isometrías y mis isometrías dan exactamente lo que uno esperaría D más ¿no? es D más D por D menos 1 sobre 2 así que es D por D más 1 sobre 2 repito la dimensión de un espacio máximamente simétrico en dimensión D y luego tengo otras otras nuevas D más 1 ¿no? D más 1 esta es la cantidad de parámetros sumado a esto me da D al cuadrado sobre 2 más 3D sobre 2 más 1 o he escrito de otra manera D más 2 por D más 1 sobre 2 que es la dimensión de un espacio máximamente simétrico con una dimensión más en D más 1 y eso no es casualidad ahora todavía no estoy diciendo qué grupo es este ciertamente tiene que incluir a Poncaret como un subgrupo propio Poncaret es un grupo que no es semisimple no es ni compacto ni semisimple bueno es compacto que sea de compacto o no tenemos que ver si estamos hablando de Minkowski o de Neuclides porque si estamos hablando de Neuclides puede ser un grupo compacto pero no es semisimple porque tiene la parte de las traslaciones ahora que un grupo no sea semisimple no quiere decir que no pueda estar embebido en un grupo que sí sea semisimple este es el caso vamos a ver que el grupo conforme es un grupo semisimple repito es no compacto pero cuán no compacto es hablando mal y pronto tiene que ver con si estoy formulando mi teoría de campos un espacio euclidano o lorenciano pero hasta ahora no dije qué grupo es es ciertamente obvio que va a ser un grupo porque está la identidad que no va a ser nada porque sea dos transformaciones conformes o una transformación conforme entonces la estructura del grupo está heredada de eso pero qué grupo es no queda claro tengo algunos indicios de eso que vas a tener la dimensión del grupo de isometría de un espacio máximamente simétrico de una dimensión de más uno que va a incluir la poncarnel de una dimensión la misma dimensión como un grupo subpropio pero bueno es fácil calcular uno empieza y dice hace los conmutadores de estas cosas y fíjate que te dan es eso lo que hay que hacer por eso ¿qué quiere decir isotrópico? que en todas las direcciones es lo mismo esto es fíjate que esto involucra en particular esto es homogéneo isótropo esto lo hace tu pregunta es un escalamiento que no sea homogéneo pero si es isótropo es una combinación entre estos dos es una muy buena pregunta bueno en general hay combinaciones de estos dos que te dan en la métrica un escalamiento que es isotrópico y no homogéneo pero a nivel de la métrica porque yo no tengo por qué pedir un escalamiento isotrópico de las coordenadas porque yo estoy pensando en algo que es ¿qué tipo de escalamiento yo voy a hacer una coordenada que me deje la métrica con un escalamiento arbitrario en particular isotrópico no es el caso si yo hago por ejemplo si esto es solamente una función por x una función arbitraria por x no me va a dejar la métrica invariante por un factor conforme porque aparecen derivadas de ese factor ¿está bien? es lo único a nivel de las coordenadas es lo único después de una combinación lineal de estas si te dejará la métrica invariante de un escalamiento eso sí es cierto pero un escalamiento isotrópico pero no homogéneo a estas coordenadas no satisface esta ecuación entonces como lo que uno puede hacer por ejemplo a ver como hagamos la cuenta en lugar de decir bueno uno se fija que hago estas transformaciones y me fijo que grupo es pensemos como lo hacemos en a ver los invito a que hagamos esto recordemos como lo hacemos en Poncaret lo tenemos bajo control está totalmente atado lo tenemos en el cajón de nuestro escritorio lo sacamos cuando queremos hacernos lo que ya lo sabemos y hagámoslo para una transformación que es nueva por ejemplo el escalamiento que es la más fácil de todo y ahí nos vamos a armar el grupo porque hasta ahora sé que es un grupo y sé la dimensión de este grupo pero no sé más que eso un poco una persona con un poco de cancha mira esta ecuación y esto es muy ya nos dice mucho pero no juguemos a eso recordemos como hacemos la métrica para sacar que grupo es este ¿está bien? por supuesto ya vemos algunas estructuras este grupo acá si yo traslado en una dirección una cantidad y traslado en otra una cantidad es lo mismo que si traslado primero en esta después traslado en eso o sea las traslaciones van a conmutar y pienso que haría una dilatación un poco no es tan así porque si yo traslado camino un metro y rescalo mi grilla de México por siete no es lo mismo que escalar mi grilla de siete y trasladarme un metro pero la diferencia sí va a ser una traslación una dilatación ¿está bien? así que yo sé que ahora la dilatación y la traslación no van a ser cero pero va a ser una de esas dos ¿está bien? no va a ser una rotación ¿se entiende? si yo rescaleo y yo me traslado es diferente a trasladarme y rescalear pero ciertamente no involucro una rotación ¿está bien? pero hagámoslo precisamente como se hace entonces recuerden que la forma más natural de hacer esto es escribir los generadores de cada una de estas como operadores diferenciales actuándose en un espacio de funciones ¿eh? por ejemplo las traslaciones son una simple derivada las rotaciones son una mezcla antisimétrica entre derivadas y funciones lineales ¿de dónde venía eso? ¿dónde está el campo? entonces pensemos recordemos cómo son recuerden esta dimensión esta es la dimensión del grupo que queremos ahora armarnos perdón si es muy básico esto para algunos yo sé que muchos me deben querer matar te invitamos a México para que nos hables de esto es como un poco bochornoso pero digo estoy seguro que para otros no entonces vamos de a poco después nos complicamos la vida a todos entonces pensemos cómo es pensemos por el que conocemos el generador de las traslaciones una traslación dada por un vector arbitrario A es este generador ¿de dónde venía esto? primero ¿qué es esto? esto actuándose en un espacio de funciones derivables realiza el grupo de las rotaciones de las traslaciones ¿de dónde venía esto? de que si yo exponencio esto este es el generador así que tengo que exponenciarlo ¿no? este es el generador esta es la cantidad en la que lo traslado sobre un espacio de funciones esto es a primer orden esto es 1 más A por F por la derivada perdón la derivada está bien actuando sobre F lo que me dice es que yo tengo una F y la cambio a la función transformada que es F más X por A si yo desarrollo Stone Taylor me queda F de A a primer orden más A porque estoy desarrollando a primer orden de Taylor en la función A estoy derivando respecto de A ¿está bien? estoy derivando respecto al parámetro de la transformación que es A y esto involucra D F ¿está bien? ¿si? voy a ser más preciso eso es lo que me está diciendo esto esta es la razón por la cual la derivada es la que realiza diferencialmente en el espacio tangente infinitacionalmente la traslación finita ¿está bien? exponencia de esos generadores y son los que me dan la transformación infinita pero este lo conocemos todos veamos por ejemplo una nueva esta por ejemplo ¿cómo es esta? ¿está bien? bueno esta voy a borrar este ejemplo y vamos al otro ejemplo que es ¿cómo rescaleo? entonces voy a mostrar que el generador de la dilatación está dado por esto es este ¿está bien? es decir que si yo exponencio esto el parámetro por el generador me va a dar lo que yo quiero E a la lambda X mu E mu F me va a dar la función transformada ¿si? esto también es cierto es fácil verlo porque hagámoslo esto es a primer orden va a ser la función más estoy desarrollando la exponencial ¿si? y ahora veamos hasta acá no es nada más que haber desarrollado este exponencial ahora veamos que esto es el desarrollo de Taylor de la función rescaleada y es medio evidente que lo es ¿no? porque si yo tengo una función que sea E a la lambda por X a primer orden esto es y esto es en efecto lo de arriba ¿si? si yo rescaleo mis coordenadas ¿está bien? esta es la versión finita de su transformación la versión infinitesimal es esta si yo rescaleo esto desarrollo un Taylor en el parámetro o sea en lambda de igual manera como antes desarrollé un Taylor en términos de A y me queda esto y así uno concluye que estos son los generadores diferenciales operadores diferenciales que son el generador del álgebra cuya exponenciación me da el grupo de dilataciones también queda claro de acá que como ahora tenemos que este es el generador de las traslaciones perdón dilataciones y antes esta era la generación de las traslaciones este es el generador de las dilataciones que en todas las direcciones por igual y este de la traslación en la dirección nu si yo hago el conmutador de estos dos no me va a dar cero ¿pero qué me va a dar? por ejemplo x mu de nu de nu actuando en un espacio de funciones no es lo mismo derivar dos veces y luego multiplicar por x que primero actuar con este operador y luego derivar ¿no? primero va a ser menos el primer este segundo tiene dos términos uno me va a cancelar el de arriba ¿no? que es cuando este actúe sobre este pero hay otro término que es este actúa directamente sobre este ¿si? me va a dar una delta de Kronecker entre mu y nu y esto me da de nu de mu perdón de nu f que es una traslación justamente realizamos la intuición de antes trasladar y dilatar no es lo mismo que dilatar y trasladar pero no difieren en cualquier cosa no en una rotación difieren en una traslación si yo dilato y traslado o traslado y dilato voy a llegar a cosas distintas pero con trasladarlo lo resuelvo esto es lo que significa esto ¿está bien? bueno y así uno puede hacer lo mismo con todos los operadores diferenciales por supuesto este será más complicado porque son cuadráticos pero puedo escribirlos todos igual y siempre es la misma historia ¿qué tengo que exponenciar para que a primer orden corresponda al desarrollo de Taylor de haber hecho este cambio de coordenadas? no es tan difícil lo escribo acá entonces los generadores de las traslaciones son estos voy a remitir a estas letras de acá A, B, C, D ese orden de las traslaciones entonces es el que escribí antes de las dilataciones es el que escribí antes el de las rotaciones lo sabemos también en teoría de campos es este vector y el de las especiales es un poco más largo pero es de la misma historia si yo exponencio esto me da trasladar si yo exponencio esto me da rotar o hacer boost si yo exponencio esto me da dilatar si yo exponencio esto me dan las transformaciones especiales esos son los generadores y ahora ya está porque ahora lo que puedo hacer es lo mismo que hice acá los hago conmutar todos con todos me fijo que me dan por ejemplo el conmutador de uno de estos con uno de ellos me da cero de uno de estos con uno de estos me va a dar uno de estos de esto con esto voy a ir fijando estos con estos por ejemplo ¿qué me va a dar? espero que cero porque dilatar y rotar se parece mucho a rotar y dilatar así que uno ya lo lee intuitivamente pero eso tiene que tener un correlato con las cuentas que uno hace cuando hace los conmutadores no sabemos que dilatar y trasladar difiere trasladar primero y dilatar después en una traslación les digo el grupo la estructura del grupo la tengo en algún lado yo soy una persona un poco desordenada en mi vida personal y y en esto también voy a poner índices y j porque es más cómodo para esto es cero las traslaciones las p son las traslaciones son los momentos lo llamo p porque es natural llamarlo p esto es cuanto traslado en la dirección muésima la traslación luego voy a llamar c a estos no l al asociado a esta cantidad el munu de acá ¿está bien? munu munu a este a este a este que es solo uno porque todas las contracciones juntas lo voy a llamar de de dilatación creo que así lo llamé bueno y a esto lo llamaré de otra manera que van a tener un vector bueno entonces uno se hace todo estos conmutadores se fijan cómo da estos conmutadores y les digo directamente el resultado porque el resultado famoso es el por supuesto el resultado va a depender de en qué métrica estoy si en Minkowski o en Euclides si es en Euclides porque si es en Euclides yo ya sé por ejemplo que esto son cuatro traslaciones cuatro rotaciones de verdad digamos si estoy en Minkowski esto son tres rotaciones y tres es boost ¿está bien? por ejemplo esta álgebra sola este pedacito de acá que se llama la álgebra de Lorentz es el álgebra de Lorentz SO3,1 si estoy en cuatro dimensiones cuando la métrica es la de Minkowski pero cuando estoy en Euclides es SO4 así que el grupo también va a depender en qué métrica estoy o qué no entonces les digo si yo estoy en Minkowski o en este espacio localmente no va a haber bueno localmente va a haber diferencia pero digo las diferencias van a ser de este tipo si estoy hablando de SO3,1 o de SO4 pero el conmutador va a ser muy parecido ¿está bien? SO3,1 es diferente de SO4 son grupos distintos primero SO3,1 es no compacto SO4 es compacto pero uno es la rotación de Witt del otro acá va a pasar lo mismo si estoy acá este grupo va a ser PON CARÉ más algo nuevo y todo esto forma el siguiente grupo es un grupo ortogonal el grupo conforme este es el espacio este es el grupo conforme vamos para atrás es SO de menos 1,2 y este es SO le paso uno para este lado de menos 2,1 ¿está bien? o sea fíjense que sí, sí muy buena pregunta sí, en realidad hay una realización con grupos con operadores diferenciales y depende sobre el espacio sobre la naturaleza geométrica del espacio en el que estoy actuando el operador toma otra forma el álgebra es la misma el álgebra es la misma es una buena pregunta porque a veces de hecho uno también puede pensar estoy actuando la representación de la identidad no me ayuda a ver esa es una representación que me ayuda a ver la estructura del grupo constructivamente y en efecto es la misma o lo mismo podría ser si actúo sobre tensores más grandes tengo que reemplazar esto por derivadas con variantes en el caso del fermión lo mismo parece la gama por ahí pero es la misma también también sí, sí totalmente lo que pasa es que sí la respuesta sí pero ven que la diferencia entre estos dos es la misma diferencia que uno tiene entre cambiar la asignatura cuando está estudiando Lórez si tengo el espacio euclidiano es CO4 si tengo el espacio euclidiano es CO3,1 acá pasa lo mismo pero fíjense que la dimensión pega con la que teníamos antes porque la dimensión de estos D más 1 si vean la dimensión de este grupo es un grupo que es la cantidad de generadores ¿no? o D más 1 no importa cómo los repartí la dimensión no depende de eso es ¿cuántos tengo acá? D más 1 generadores un grupo ortogonal de determinante 1 es D más 1 por D más 2 sobre 2 exactamente la cantidad de generadores que teníamos antes exactamente la cantidad de generadores de un grupo de un espacio máximamente simétrico en una dimensión más grande el grupo conforme a una dimensión D tiene la misma cantidad de generadores que el grupo de isometrías de un espacio máximamente simétrico en una dimensión más grande pero no solamente eso sino que este grupo ya este ya este es tal grupo de isometrías y este es el grupo de isometrías del espacio de antidesíter en una dimensión más grande ¿eh? remarkable dijo alguien más inteligente que yo eso es importante y supongo que Julio y yo no nos hablamos hace años tenemos el diálogo interrumpido pero pero seguramente va a haber una relación estrecha entre ese hecho que involucra a DC perdoname sí 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 ahora iba a hablar de eso en efecto si vos geométricamente uno dice claro ¿qué son estas? ¿no? que son raras de hecho no tienen nombre si uno las llama Inver en efecto hay una relación si uno se pregunta ¿qué le hace esto a un punto del plano? es una mezcla entre una traslación y una inversión en efecto una inversión de pasar de algo a uno menos algo y hacer una traslación en efecto para déjenme ver cuál sería la forma tampoco quiero perder mucho tiempo pero prefiero perder mucho tiempo hoy y dejar en claro la idea geométrica de todo esto y luego lo demás es álgebra y operadores entonces voy a escribir una cosa que me falta para estar en igualdad de condiciones a cómo manejamos intuitivamente las transformaciones de Poncaret que esas si las conocemos bien es cuáles son las versiones finitas por ejemplo la traslación de estas operaciones la traslación es esto ¿no? la dilatación bueno las rotaciones primero es esto donde esta matriz es la exponencial E a la A I omega gamma por el ángulo donde esta también es disimétrica la matriz de Lorenz que uno usa cuando y luego la versión finita de las dilataciones es la dibujimos antes esto y la de las transformaciones especiales X mu un poco para para completar la respuesta a tu pregunta que es correcto lo que decís para ser más preciso que es lo que está haciendo la transformación especial finitamente es esto esto es lo que hace esto es exacto esta es la respuesta más general que te puedo dar es la transformación general que le hace la transformación especial a un punto arbitral y esto es finito le hace esto y como decís vos es una mezcla entre trasladar en algo X cuadrático en X y también una inversión hay más potencias se puede escribir precisamente como una inversión más una traslación compuesta decís en exacto podría escribir también cuáles son los omegas a los que uno llega con estos omegas claramente las dos primeras en omega es un uno el omega grande en cuál es el factor global que yo adquiero cuando hago una transformación de este tipo como estas son las isometrías son las que me preservan Minkowski entonces voy a llegar a Minkowski salvo un factor global que es un uno porque estoy preservando Minkowski entonces el caso A omega es igual a uno el caso B omega es igual a uno porque estas son las isometrías pero el caso C y el caso D son distintos el caso D es E a la menos 2 lambda y este caso fíjense es a la menos D por la misma pregunta que hacía el maestro Sokolowski que era si esto lo escribía como una función de X o de X hay que componer así que estoy pensando como una función de las primeras coordenadas así que es esto y pensado así este también esto me da uno más dos veces mu más esto va a ir al cuadrado se entiende es uno más dos veces la contracción de B con X más la contracción de B con el mismo y X con el mismo y todo eso al cuadrado entonces estas son las transformaciones finitas los generadores el valor al que llega con cada una de ellas y las transformaciones infinitesimales ¿está bien? la integral de esto la exponenciación de esto es esto bueno ¿alguna pregunta hasta acá? ¿no? entonces tenemos el grupo es un grupo tenemos esas transformaciones lo único que tenemos que recordar es que había un sea lo que fuere especial que pasan D igual a dos esto va a pasar también porque en ningún momento asumí que D fuera menor que dos la salvedad de que esto vale mayor que dos este mayor que dos hay que entenderlo como en mayor que dos o igual pasa esto ¿está bien? ¿sí? pero en D porque hasta acá no usé que era la solución general esta ecuación para cualquier D en D igual a dos pueden pasar más cosas ¿por qué? porque esta ecuación es mucho menos restrictivo entonces tengo más posibilidades ¿eh? pero esto también vale en D igual a dos ¿está bien? no quiero escribirlo así porque esto da la idea de que pensás de que todo lo que dije de acá para allá es verdad en D igual a dos y solo pasa eso es verdad en D igual a dos pero no solo pasa eso ¿está bien? así que voy a mantener con esto ahí pero antes de ir a D igual a dos déjenme decir más cosas ante una transformación de este tipo porque muchos libros ya pasan a D igual a dos ahora y es una cosa lo puedo pensar como una transformación de las coordenadas anteriores un difeomorfismo el determinante básicamente el Jacobiano ¿no? el determinante módulo del determinante de esta transformación ¿no? a ver esto es uno sobre el Jacobiano esto es uno sobre la raíz cuadrada del determinante de la métrica ¿está bien? y esto es menos D sobre dos ¿sí? por ejemplo en el caso de una dilatación ¿esto qué sería? sería lambda ¿cómo? pero es la de la tilde ¿no? es la determinante de la tilde determinante del tilde sería como el que uso en relatividad general cuando sería lambda a la D en el caso bueno para las otras es uno este es el caso de la dilatación ¿está bien? si no las demás me dan la rotación me dejan todo invariante voy a escribir la de las especiales y las dilataciones que son las que no me dan el determinante igual a uno en el caso de las especiales me da algo más abstruso me da me da determinante x tilde sobre x me da algo que es así se parece mucho al factor que hay abajo en las transformaciones infinitas el cuadrado y bueno ahora estoy en condiciones de definir algo ¿está bien? esto lo que me está diciendo es cómo van a cambiar algunas cantidades cuando las transforme por eso estoy explicando cómo hacia ahí voy voy a a dar una definición de qué es que algo transforme de manera covariante ahora hasta ante este grupo ahora que tengo un grupo más grande yo tenía una noción de covariancia e invariancia para el grupo de Poncaret los escalares eran invariantes del grupo de Poncaret yo tenía una forma de covariantizar mis teorías para el grupo de Poncaret hacerlas invariantes al grupo de Poncaret la pregunta la pregunta es cómo covariantizo ante este grupo cuál es la noción de covariancia ante este grupo para hacer eso tengo que tener en cuenta estas transformaciones también que son nuevas ¿está bien? qué le tengo que pegar a los grupos a las cantidades que aparecen en una teoría teoría de campos campo de velocidades puede ser si estoy pensando en fluidos la magnetización si estoy pensando en aplicaciones a materia condensada los campos de mi teoría cuántica de campos si estoy pensando en teorías supersimétricas o superconformes o la posición de la hoja de mundo de la teoría de cuerda si estoy pensando en teoría de cuerda cualquier aplicación que encuentre en la física de las teorías conformes tengo que pensar en entes que van a ser muchos de ellos covariantes ante una transformación conforme quiero decir que transformen de una manera que estén bajo control que pueda yo decir algo sobre esas transformaciones sobre los observables que los involucran entonces voy a definir lo que se conoce como campos cuasi primarios después van a aparecer los primarios es raro empezar con con algo que es cuasi algo pero vamos a empezar así campos cuasi primarios campos cuasi primarios todavía en un sentido en un sentido en un sentido clásico estoy pensando una teoría clásica de campos digo yo tengo que repensar todo mi teoría de campos ahora porque yo entiendo mi teoría de campos como este es un vector este es un escalar este es un fermión pero por qué porque es el grupo de rotaciones y por qué porque el grupo de las rotaciones es un subgrupo propio el grupo de Poncaret que es el grupo de simetría de mi teoría ahora mi grupo de simetría es mucho más grande así que tengo que pensar en el análogo al vector pero ante el grupo conforme el análogo al vector en particular ante el rescaleo se entiende el análogo al escalar ahora va a ser algo que también sea invariante ante el rescalear el vector va a ser algo que rote o que transforme ante transformaciones especiales de tal manera controlada así que tengo que ver una noción de estas cantidades y los campos cuasiprimarios son los más sencillos los que transforman no son los únicos de una teoría conforme voy a pensar en campos pensemos por ejemplo en escalares vectores bueno ahora hay cuasiprimarios los cuasiprimarios son campos voy a darles una etiqueta acá acá este refiere no es un índice de transformación especializada ese es el jésimo campo pensemos en una teoría que tengo un campo bueno j es uno hay un solo campo son los campos que transforman son los campos tales que ante una transformación conforme el campo transformado el campo transformado en la coordenada transformada es el jacobiano de la transformación conforme a una dada potencia por el campo sin transformar en la coordenada transformada parece raro esto pero si lo pensamos como el caso particular de la transformación conforme que es una isometría vamos a ver que es natural en ese caso este término no está porque el jacobiano es uno cuando estoy por ejemplo trasladando traslado el jacobiano es uno y esto lo que me está diciendo es son algunos campos que la versión trasladada de ellos es igual a simplemente haber trasladado el argumento un escalar transforma así como es el escalar queda en sí mismo pero claro cambiar el argumento ¿está bien? la transformación esta es ella misma ¿está bien? se entiende lo que digo lo mismo pasa con una rotación esto sería como una especie de escalar para la rotación no le hagas nada ¿por qué el escalar? porque la rotación también tiene esto igual a una determinante de esta transformación igual a una no le hagas nada a tu campo la forma del campo trasladado va a ser igual a la forma del campo sin trasladar pero trasladala a coordenada rotala ¿sabien? si quiero pensar por ejemplo en un vector tengo que ponerle un índice mu acá del espacio-tiempo y acá meter una transformación algo así que también me rote el carácter vectorial de esto ¿se entiende? no estoy haciendo esto eso es el análogo a extender la noción de escalares pero para todo el grupo conforme ¿cómo cambio un escalar si yo agarro x y lo multiplico al lambda x? bueno si el campo es cuasi primario no es un escalar si el campo es cuasi primario va a ser un escalar para el grupo de Poncaré pero va a tener este factor adelante cuando haga un escalamiento ¿está bien? por ejemplo imagínense ¿vieron cuál era el determinante cuál era el jacobiano en el caso de una dilatación? era lambda a la d ¿no? o a la menos d ¿cómo? sí perdón sí perdón adelanté este problema en efecto era era a la esto era el resultado adecuado este este es este es el jacobiano para cuando estoy dilatando escribí lambda a la d pero cambié la anotación en la mitad ¿bien? entonces fíjate por eso está este de acá que es totalmente es totalmente convencional es solamente para que se cancele con esto y este recibe un número que básicamente me controla cuál cuál es el factor con el que rescalea esto ante una dilatación esto se conoce como dimensión conforme conforme los cuasi primarios los campos primarios son un caso particular de estos pero tienen cobran sentido cuando voy a d igual a 2 porque en d igual a 2 como es menos restrictiva aquella ecuación hay un montón de transformaciones más entonces ahí tengo que ser más cuidadoso como transforma también ante esas transformaciones bueno sigamos adelante ¿cuánto tiempo tengo? ¿más? qué bueno es la primera vez en mi vida que voy a llegar les conté esta anécdota de un profesor de Colombia cuyo nombre no voy a decir pero voy a decir su apellido se llama Denef estamos grabando no habla castellano no importa bueno después les cuento la anécdota peor todavía queda no estaban en el lecture en el ICTP y vieron que las lectures del ICTP duran como 3 horas entonces uno tiene que hacer tiempo como por ejemplo contando anécdotas como esta entonces el tipo le dice el tipo termina y dice bueno lamentablemente tenía más que contarles pero necesitaría más tiempo qué sé yo y el chairman le dice pero todavía te quedan 15 minutos era obvio que no había preparado nada y dijo wonderful great huele huele great y se la pasó haciendo un gran dibujo bueno te pagan un pasaje te invitan a comer ponete las pilas bueno entonces por qué sería importante esto en una teoría de campos no todavía hoy no voy a ser cuántico en ningún momento lo voy a tomar prestado solamente la mecánica cuántica el hecho de que uno ya sabe en qué cosa está interesado en calcular qué define una teoría de campos sus funciones de correlación eso define una teoría de campos si yo supiese una teoría de campos todas sus funciones de correlación no necesito nada nada absolutamente nada ni sus simetrías porque están codificadas ahí ni su logrenciano porque no es más que una herramienta para calcular eso necesito las funciones de correlación entonces todavía no voy a hablar de teoría cuántica de campos pero sabemos que uno va a estar interesado en qué es la función de correlación es la generalización de un producto interno la función de dos puntos es un producto es un escalar un producto escalar entre vectores en espacio Hilbert asociados a su operador un vector otro vector la función de correlación es bueno tengo tres operadores un campo un campo y otro en el medio tres valores de expectación ya sea en mecánica cuántica en teoría de cuánticas o en física estadística que uno calcula funciones de correlación así que esto lo pueden pensar con una transformación que ni siquiera es una mecánica cuántica es una función de correlación ya sea en física estadística ya sea en mecánica cuántica de n puntos uno está interesado en esto entonces estos objetos que van a depender de uno dos tres n puntos estos objetos a mí me gusta saber algo sobre ellos calcularlos sería lo ideal pero cuando no sé calcularlos quiero saber algo de ellos o si quiero tener alguna herramienta para poder saber calcularlos me sirve saber cómo transforma esto ante el grupo de simetría de mi teoría en este caso la simetría conforme entonces saber cómo transforman los campos individuales hacen que sea hereditario acá una propiedad y cómo transforma este conglomerado de n campos de ese tipo las funciones de correlación entonces van a transformar de esta manera no no aquí no aquí no va a haber eso porque justamente la invalianza en particular invalianza conforme y tiene la invalianza de escala metida ahí y eso hace que uno no pueda estrictamente hablando pensar en una única partícula un conglomer una partícula un estado vamos a ver que vamos a hablar de estados in y estados out y voy a ser muy preciso a la hora de calcularlos pero esos no van a representar el estado de una sola partícula uno se puede hacer esa pregunta y decir bueno y qué pasa uno habla de fotones y la teoría de Maxwell es inmediatamente conforme pero puedo hablar de funciones de correlación pero no es estrictamente cierto que en una teoría conforme las funciones de correlación sean necesariamente las transformadas de Fourier y una amplitud de scattering porque esta esta cosa de que no hay invalianza de escala me genera una obstrucción a la hora de pensar estados in en el sentido que uno usa en la SZ pero si funciona en correlación pero está perfectamente bien definido así que esto va a ser va a transformar de esta manera uno sobre D muchos de ellos hasta el último así va a transformar la función de correlación claro estos campos no necesariamente van a ser iguales porque yo no estoy diciendo fíjense cada campo conforme este campo el j décimo campo va a tener un peso conforme distinto porque por ejemplo puede haber un campo que tenga delta igual a uno y otro campo que tenga delta igual a tres ¿está bien? hay diferentes campos así que yo tengo que decir qué campo estos campos no son todos el mismo campo en diferentes puntos necesariamente pueden ser diferentes campos de mi teoría en diferentes puntos así que tengo que aclarar este es un campo que tiene peso conforme uno este que tiene peso conforme dos peso conforme tres ¿está bien? puede ser el mismo campo por ejemplo o no así que así transforman las funciones de correlación de campos cuasi primarios porque no todos los campos tienen estas propiedades bueno perdón acá transforma no tenemos que olvidar esto esto es lo mismo que decir la función de correlación de estos n campos habiendo transformado todos ellos bueno esto está muy bueno porque me dice bueno está bien no es más que que esto de acá pero guarda porque esto me dice mucho sobre cómo van a transformar estas cosas porque imaginate esto va a ser una función dada todavía no sé cuál de las variables x tilde x1 tilde x2 tilde x3 tilde hasta xn tilde y eso será una función también de las variables x pero fijate ¿se entiende lo que digo? ahora ahora la regla de transformación de esto no es cualquier cosa es muy fija está bien que piola si me estás definiendo vos que no estás calculando la función de correlación de cualquier cosa sino de los campos cuasi primarios bueno pero al menos de esos campos yo puedo decir mucho sobre estas transformaciones por ejemplo un ejemplo para ver que esto dice mucho imaginemos una traslación si yo quiero que mi teoría sea invariante de traslaciones mis funciones de correlación sean invariantes de traslaciones en traslaciones en particular estos son 1 ¿no? así que no quiere decir que esto y esto van a ser iguales no lo van a ser pero sea cual fuera la forma funcional de esto como función de x y de esto como función de x tilde ¿se entiende? eso tiene que ser invariante de trasladar todos los puntos todos los puntos estoy trasladando todo despacio ¿se entiende? y eso vale para cualquier función de n puntos para cualquier función de n puntos yo sé que debido a que transforma de esta manera y por ejemplo que ante una traslación estos son 1 estos factores determinantes son 1 estos jacobianos entonces por ejemplo solo pueden deber las funciones de correlación solo pueden depender de la diferencia entre puntos x1 menos x2 x2 menos x3 y así porque si traslado todos se me tiene que cancelar ese trasladar todos ellos ¿se entiende? lo mismo pasa con las rotaciones porque las rotaciones también tienen determinante 1 entonces cuando yo roto una función yo quiero la teoría que es invariante ante el grupo conforme en particular ante el grupo de rotaciones eso dice que las funciones de correlación no pueden ser funciones arbitrarias de esos puntos ya por traslaciones habíamos dicho que tiene que ser depender de las diferencias y ahora no pueden depender de para donde oriento yo mi espacio tiene que ser del módulo de esas diferencias ¿está bien? entonces veamos hasta donde nos lleva el jugar con el hecho que ahora encima tengo más simetría ahora lo vemos vamos a ver que no si pero pero fíjate que va a depender por ejemplo hay un step más fuerte acá que depende por ejemplo de la diferencia entre los puntos de inserción esa parte no sale de pedir que esto es invariante de las transformaciones conformes eso ahora voy a pedir que sea invariante de las transformaciones conformes entonces eso van a decir ah guarda no puede ser cualquier función de eso vamos a ver que no es tan restrictivo pero es restrictivo por ejemplo de las funciones de dos puntos y de tres puntos es restrictivo para todas pero no lo suficiente como para determinar las unívocamente veamos el caso por ejemplo de dos la función de dos puntos empecemos por la de un punto la de un punto bueno esto tiene que ser una función que antes trasladar ¿por qué trasladar? y porque una de las transformaciones conformes es trasladar tiene que ser invalente y conforme esto es cero o salvo que este muchacho sea una constante si este es el número 8 sale afuera el 8 y me queda el 1 de la función de correlación normalizada me queda un octavo me queda un ¿está bien? pero si este es un campo que no es una constante esto es cero si depende de x no puede ser más que cero porque si traslado no puede ser ninguna función tiene que ser una función que si la traslado en cualquier número sea constante por definición la función es cero no puede depender mejor dicho es una constante ¿no? pero la constante es la de que este sea una constante ¿vale? la función de dos puntos por ejemplo fíjense que esto a pesar de que están estos muchachos acá esto no es cuántico en general esto es una transformación esto podemos pensar en física estadística estoy hablando de funciones de correlación estoy pensando cómo transforma el producto de estas cosas como una función de todos estos puntos no voy a hablar de mecánica cuántica hasta mañana se van a dar cuenta esto entonces tiene que ser ¿sí? voy a pedir esto estoy pidiendo esto estoy pidiendo que sea invariante de esta manera esta es la manera en la que transformó cuando transformó estoy pidiendo que transforme de esta manera que las funciones de correlación no es que las funciones de correlación no transformen sino que transformen de manera covariante este grupo conforme eso estoy pidiendo que la función de dos puntos de estos sea entonces la función de dos puntos del grupo del operador transformado y el operador transformado lo tengo acá O sea, que la función de n puntos de esto sea lo mismo que la función de n puntos de esto. ¿Está bien? Eso estoy pidiendo. Bueno. Entonces, usando dilataciones, dilataciones, es decir, x pasa a x tilde, lambda por x, cada uno de estos muchachos se me hace, bueno, se me hace un factor que va como e a la lambda por ese factor. Pidiendo eso, uno saca rápidamente que esto... ¿Disculpame? Delta 2 sobre 2. Es sobre D la definición. Ah. No. Perdón. D. Bueno. Estos, si yo hago esto, automáticamente... Bueno, primero, estaba claro que esto iba a depender porque tenía que ser invariante de trasladar. Repito el argumento. Esto, en el caso de una traslación, es un 1. En el caso de la traslación es un 1. Así que si esto se tenía que cumplir igual a esto, hay una diferencia. Este ha sido trasladado. Acá está en x tilde, acá está en x. Este ha sido trasladado. Acá está en x, acá está en x tilde. Pero lo cierto es que esta función debe ser la misma que esta. Y la única posibilidad es que dependa de la diferencia. Tiene que depender de x1 menos x2. No me queda otra. También pasa con la rotación. En este caso, la rotación es 1. El jacobiano de la rotación es 1. El jacobiano de la rotación es 1. Y ahora, por supuesto, este no va a ser igual a este. Va a haber rotado este muchacho. Y este también habrá... El argumento habrá rotado. Antes de dependiendo de la rotación, de la diferencia, de estos dos vectores, x1 y x2. Pero ahora tiene que depender del módulo, porque tiene que ser invariante en la rotación también. ¿Está bien? Ahora, encima, le voy a pedir algo nuevo. Que es invariante entre esto. Y esto es menos trivial, porque acá aparece un factor afuera. ¿Está bien? Esto sí se tiene que compensar. Este factor se tiene que compensar con una diferencia funcional entre este muchacho y este muchacho. Que me cancele estos factores. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esa diferencia funcional me fija esto a una constante que puede depender de 1 y de 2 dividido, fácil convencerse con las transformaciones que di recién, de x1 menos x2 a la delta 1 más delta 2. No, esto es un producto interior. Por ejemplo, las aplicaciones seminales de la teoría de estas de imanesas conformes no fueron necesariamente en el contexto de partículas. La gente estudiaba teorías de campos conformes en física de partículas, pero sin darse cuenta de lo que estaban haciendo al principio. Cuando vino la formalización, en los 60, cuando vino la formalización de esto en los 80, en realidad los ejemplos que estaban bajo, que tenían los Velab, Impoliacos, Arnochi, de estos tipos en la cabeza, eran por lo general modelos de materia condensada. Los ejemplos por antonomasia son el modelo de Isi, el modelo tricrítico, el modelo de Pott. Y luego uno va hacia atrás y dice, ah, bueno, ahora puedo en este lenguaje pensar la teoría de los modelos duales que estabas estudiando en la década del 70 y 60 en estos términos. Y después, si uno se da cuenta que muchas teorías de campos con las que uno trabaja tienen, a veces de casualidad y a veces por razones constructivas, esta invarianza. Pero no hace falta que estemos pensando en funciones de correlación de la teoría cuántica. Es la función de correlación de dos, por ejemplo, de magnetización. Yo tengo una, quiero ver la magnetización acá, la magnetización acá, mira la magnetización en el momento que está haciendo transición de fase, donde yo espero que mi sistema tenga que manejarse conforme y las funciones de correlación por manejarse conforme tienen esta forma. Está relacionado, voy a hablar de eso la vez que viene porque la vez que viene sí me quiero meter en aplicaciones. Ahora, hasta ahora es un, quizá tendría que haber empezado con eso, pero son exactamente los exponentes críticos. Cuando uno hace las transformaciones de exponentes críticos, la teoría de Dau-Ginsburg, uno ve que las funciones de correlación escalean de esta manera. Pero acá uno lo ve como, fíjate, como unas operaciones geométricas, me gusta más presentarlo así porque es una operación geométrica que yo le hago un espacio formulado a Minkowski o en la aplicación de materia condensada puede ser Euclides y que el mero requerimiento de que sea invariante de este grupo me fija las funciones de correlación, sea lo que fuera esto. Esto es solamente la función de correlación, ya clásica, ya cuántica, no me interesa el origen como calculo esto. Bueno, esto sale de que si transformo esto, acá me aparecen los factores lambda, me cancela el de acá abajo, esto es invariante de conformación. Pero eso no es todo porque no tengo solo ilustraciones, tengo las especiales también. Y estas son más feas. Yo me tengo que fijar cómo transforman. Lo escribí explícitamente acá porque dije este es el este es el el Jacobiano en ese caso. Entonces, claro, esto me ata las dependencias funcionales entre X y X tilde. En el caso de la función de los puntos, como hay solo un X1 y un X2, no es tan doloroso, pero se empieza a mezclar todo después. Y en el caso de la función de los puntos, lo que me dicen estas transformaciones es que delta 1 tiene que ser igual a delta 2. Si no, no es invariante. Cuando uno hace, ¿cómo transforma? Cuando reemplaza aquí y aquí dos factores de este tipo. La única posibilidad para que esto, para que esta como función de X tilde, sea lo mismo que esta como función de X, es que delta 1 y delta 2, ya podías reemplazar este Ansatz, afortunadamente, porque ya habías pedido que fuera invariante ante traslaciones, invariante ante rotaciones, invariante ante escalamiento, reemplazás ese Ansatz y pedís encima que sea invariante ante transformaciones especiales, que saca dos factores de eso, uno acá y uno acá. El resultado es que la única posibilidad es que todos sean iguales. o sea, eso automáticamente fija la forma de la transformación conforme para una fusión de dos puntos de campos cuasi primarios. ¿Qué ocurre con esto? Se suele decir que la función de dos puntos este factor de acá, esta función de acá es algo que todavía uno no determina. Es una función arbitraria de delta 1. Era hasta aquí una función arbitraria de delta 1 y delta 2, pero ahora delta 1 y delta 2 tienen que ser iguales. La dependencia en X es lo que fija la invalencia conforme. Se suele decir que la función de dos puntos también uno puede siempre decir que esto es igual a 1. ¿Cuál es el argumento? El argumento es que si tengo dos campos que son el mismo puedo normalizar los campos con una función arbitraria de sigma 1 y pedir que este siempre sea igual a 1. ¿Está bien? Divido los campos por raíz cuadrada de B. Pero eso es cierto solo cuando dado un delta 1 yo tengo un solo campo con ese delta 1. Que pasa muchas veces en teorías conformes por ejemplo en los llamados modelos minimales en los modelos más simples pero no siempre pasa que yo si vos me decís ¿cuántos campos en tu teoría escalean como un campo cuasi primario de peso tanto? A veces tengo más de uno. En teorías muy simples la teoría de Liu Bill que es una famosa teoría hay más de uno. Entonces este en esas teorías puede tener sentido. Así que cuando aclaro esto porque se suele decir rápidamente algo que en espíritu no es incorrecto pero se suele decir mal. La función de dos puntos se dice queda automáticamente determinada por invariancia conforme y es 1 so mejor dicho delta de delta 1 delta 2 por x1 menos x2 a la 2 delta 1. En realidad no es cierto acá hay una función que se llama coeficiente de reflexión y que yo puedo calcular. En las teorías en las que da un delta yo tengo un solo campo entonces siempre puedo normalizarlo para que este sea 1 pero no en toda teoría conforme eso pasa. Entonces cuando se dice la función de dos puntos queda automáticamente determinada por eso es en lo que hace a su dependencia en x. Calcular esto para teorías conformes rebuscadas puede ser muy complicado. Samolotchi calculó esto en 1995 para la teoría de Liu Bill que tenía 12 años trabajando en eso. Puede ser un cálculo complicado. Son números. Exacto. Depende. Depende. Muy buena pregunta. Y eso puede llegar a problemas. Típicamente las teorías conformes hacen que estas cosas sean números que son discretos. Pero ¿qué números pueden ser delta 1 y delta 2? Porque acá estoy diciendo hay campos cuasiprimarios que transforman con tal... Ahora, decime una teoría en la que haya un campo cuasiprimario de delta igual a 7. ¿Es posible o no? Bueno, ahí hay que tener cuidado. Hay que ver qué representaciones del grupo conforme son posibles y son unitarias. Por ejemplo, uno estudia... Ahora ya sé cuál es ese grupo. Es SOD menos 1,2. Estudia las representaciones unitarias de ese grupo como hiciste con Poncaret. Y te construiste la escalar... Bueno, estudia esas representaciones. ¿Cuáles son los deltas posibles? Bueno, hay un bond mínimo para las deltas que es la teoría sea unitaria. No puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, se puede ver que delta tiene que ser como mínimo D menos 2 sobre 2. Por ejemplo, hay que estudiar la teoría de representaciones de ese grupo. Otra pregunta es ¿puede haber un espectro continuo de deltas? Depende, hay teorías conformes en las que sí. La teoría de Liubil tiene estados normalizables que son continuos. Y entonces acá hay una delta de Irak. Y cuando hay una delta de Irak hay que tener cuidado. Por ejemplo, si tomo la función de tres puntos y tomo... Tiendo 1 así... Hay que tener cuidado. Hay singulares adicionales. En las teorías más estándar, las llamadas teorías minimales, estos son discretos y son finitos. Tengo 8 campos. 27 campos. Tres campos. Pero tengo una cantidad finita de campos. Están espaciados estos. No son continuos. Entonces esto va a ser una delta de Kronecker. Y dado un valor de delta yo tengo un solo campo. Entonces siempre podés normalizar esto dividiendo raíz por B por B y poner un 1 acá. Pero en general hay cosas mucho más complicadas. ¿Entienden la pregunta de Loe? Pero es muy buena. Porque eso trae un montón de problemas. Además, hay mucha gente que trabaja en teorías conformes. No que trabaja en teorías conformes, pero que usa a veces teorías conformes y cree que los deltas son siempre espacios discretos. Y hay teorías que son muy... que son unitarias, tan bien definidas y que aparece mucho en teorías de cuerdas como la teoría de Liubil, por ejemplo. Y que tienen un gap en el espectro, que tienen un espectro continuo de operadores y les pasan muchas cosas raras. ¿Y en espacios de los dos se cambia loco? ¿En espacios curvos lo que querés decir quizá es que formular la... Acá, ojo, en espacios curvos no es una espaciométrica arbitraria, porque yo empecé fijando mi métrica. Pero bien podés preguntar qué pasa con el grupo conforme en el espacio antidesíter. Si en lugar de haber empezado con Minkos, que hubiese empezado con antidesíter, podríamos haberme hecho las mismas preguntas. Claro, guarda, porque las ecuaciones se dicen complicadas. Acá hay unas derivadas covariantes, la ecuación hubiese sido un poco distinta, hubiese sido cuadrática, pero hubiese sido otro grupo. Pero es una buena pregunta, vos podés hacer a métrica fija, pero curva, la pregunta del grupo conforme. ¿Y ahora cuál es la pregunta? ¿Cómo sería? ¿Acá? Bueno, no, acá, justo esto no cambia, lo único que tenés que tener en cuidado, ¿qué significa esto? Porque ahora no tengo las rotaciones, tengo las isometrías del espacio. Pero sí. ¿Y ahí la pregunta hay que decir, si no hay que decirlo, ¿qué es la teoría de transporte más allá de esto? Cuando tienes cosas minimales, ¿es un punto que te pasa a ver sobre la función que te ha tomado el tipo de transporte que te haces en realidad? No, por lo general, las formas de la función de los puntos queda, no cambia mucho. Por ejemplo, si yo tengo una teoría que tiene un espectro continuo y que tiene, dado un peso conforme dos campos y no uno, la teoría de Liubil es un ejemplo, repito, no estoy hablando de teorías muy raras. Entonces hay que tener cuidado como dice el hoy, esto puede ser una delta de Dirac. Y tengo dos campos con el mismo delta, entonces tengo dos términos así, ambos con la misma dependencia en X, pero uno puede normalizarlo uno y el otro no. Y esta función la tengo que calcular. Y ahí hay que hacer un cálculo. Esta es una función que solo depende de delta, no depende de X, pero ¿cuál es la función de delta? Es el coeficiente de reflexión y eso es complicado. ¿En este caso la interpretación dices que no se puede desorganizar o si tu base de los operadores de generados diagonalizar ahí para asistir? Sí, se puede diagonalizar, pero pasa algo. La base en la que es diagonal no es la base en la que leerías, por ejemplo, cuando vas a la función de tres puntos, las reglas de fusión. Entonces podés arreglar tus cosas en la función de dos puntos para que sea diagonal, pero después quiero ir a la función de tres puntos para leer cómo se mezclan tres estados y no es la base cómoda para leer las funciones de... Bueno, vamos entonces a eso, vamos a la función de tres puntos. Déjenme entonces calcular, hacer la misma historia. Bueno, voy a copiarlo acá. Voy a paralelizar lo que hago acá, pero en la función de tres puntos. Tengo entonces ahora la función de tres puntos. Y esto va a asustar un poco a Monse, porque ella me preguntó ¿no es demasiado restrictivo esto? Es una buena pregunta. Esto va a parecer como que sí. Esto va a transformar de igual manera, solo que ahora voy a tener tres factores de este tipo, uno para cada operador. Pero valen los mismos argumentos que a principio. Pensemos en una traslación. Las traslaciones tienen ese determinante igual a uno. Así que lo único que me dice es que sea lo que fuera el lado derecho de esto, va a tener algo que dependa de tres cosas. X1 menos X2, X2 menos X3 y X1 menos X3. Pero tiene que depender de eso, porque cuando traslado tengo que cancelar ese factor en lo que traslado porque puedo trasladar en cualquier cosa y creo que sea invariante ante hacer eso. No solamente eso, sino que va a tener que depender, es decir, va a tener que depender de esto, de esto y de esto. si depende de estas tres cantidades, estoy seguro que es invariante de traslación. Ahora quiero que si roto, también, así que esto tiene que depender de esto. Y ahora vamos a las difíciles. ¿Qué pasa si rescaleo? No es tan difícil porque de igual manera como pasaba antes, quiero que las dependencias, ahora que estos no son cero que dependen de lambda, cancelen sea cual fuera la dependencia que me estoy calculando de este lado. bueno, uno puede ver con cuidado, pero es muy fácil de ver, lo vemos incluso sin calcularlo. Uno más dos menos el que falta, uno más tres menos el que falta y dos más tres menos el que falta por una función de delta uno, delta dos. Sobre esto no puedo decir nada todavía. Fijate que si yo multiplico cada uno de ellos por un lambda, acá te va a salir un lambda a la a la delta uno más delta dos menos delta tres sobre D que te cancela estos de acá que están abajo y si cuento cuántos hay de cada uno me doy cuenta que es justo la cantidad adecuada. Tengo un delta uno, otro delta uno y acá se lo saqué. Hay un delta uno. Tengo un delta uno abajo, tengo un delta uno arriba, se me van. Buenísimo. Las transformaciones especiales que antes me pedían que la función de dos puntos esto sea igual, estos dos sean lo mismo. Uno podría pensar que ahora me va a vincular delta uno, delta dos y delta tres de alguna manera. Pero no, no me lo restringe en absoluto. Esto es invariante de transformaciones especiales. Esto es lo máximo que se puede decir sobre la función de tres puntos. Pueden verlo explícitamente. Pueden reemplazar acá tres factores de este tipo. Uno para delta, para X1, uno para X2 y uno para X3. Y van a ver que esto es invariante, perfectamente invariante. ¿Qué es esto? Es una función que desconozco a priori porque poco puedo decir de ella sabiendo funciones de cómo cambian las coordenadas X porque no dependen de X. Pero la física que me dice es muy interesante porque lo que me está diciendo, por ejemplo, si ahora sí pienso en esto como una función de correlación, me está diciendo cómo se mezclan estos tres estados. Porque, por ejemplo, si esto fuese cero para una dada combinación de delta uno, delta dos y delta tres, estos tres estados nunca se van a mezclar. La función de tres puntos de ellos es cero. ¿Sí? ¿Se entiende? En los casos, como decía Lloyd, cuando hay continuos acá, estos pueden tener polos porque tenés que normalizar todo con delta, entonces hay que tener cuidado con que polo estoy leyendo. Solamente le pongo un nombre a esto. Estos se llaman constantes de estructura. Y me dan de ahí las reglas de fusión porque me dicen cómo este con este se pueden fundir. Si esto me da cero para una dada combinación de estos tres, estos tres no se fundan. ¿Está bien? No se funden entre sí. Perdón. Si uno ve las transacciones especiales como una traslación y una inversión que puede ser inversión. Sí, con una composición entre esas. En ese sentido, uno podría entender que si esto es invariante ante traslaciones, por ejemplo, bueno, ya logramos que se lo fuera ante las dilataciones, ¿qué va a ser también con variantes especiales? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el caso de dos puntos que no es así y obliga a que delta 1 sea igual a delta 2? O sea, intuitivamente también. Sí, no sé pensarlo intuitivamente así, pero lo cierto es que cuando haces esa transformación hay un factor que depende de la diferencia, que es una dependencia que no satisface, que no es igual a la antes de haber transformado. Pero es un factor que es delta 1 menos delta 2 por una función que también depende de la distancia, por ejemplo, pero que no es la dependencia de la distancia original. Sí, no sé si tengo una mejor respuesta para eso. ¿Qué es más libertad con la sustancia? Sí, y a medida, exacto, y a medida que aumentás se vuelve menos y menos restrictivo el grupo conforme. Por ejemplo, déjenme escribir la función de cuatro puntos. Y con eso, ¿cómo venimos del tiempo? Puedo decir más entonces, porque puedo decir esto y empezar con la de dos dimensiones. Mi idea era empezar con dos dimensiones que vienen, pero puedo empezar ahora. Entonces, déjenme decir algo más o ya sé, en lugar de empezar con las dimensiones, déjenme decir un poco más sobre las aplicaciones que puede tener todo esto. Entonces, la función de cuatro puntos, escribo así, de cuatro puntos. La regla de transformación es la misma que antes. Esto va a ser transformante. Esto. ¿Está bien? Las transformaciones estas, si pido lo mismo, la forma me queda es así. Déjenme pensar cómo escribir esto. Es muy fácil si lo escribo explícitamente. van sumados con un factor 3 los que faltan y van restados con un factor 2 sobre 3 los que están acá. Bueno, esto es justo para... Acá estoy dando el resultado para la dimensión igual a 2. ¿Está bien? Igual está bien porque todo lo que dije hasta ahora vale en dimensión 2. Solo que en dimensión 2 tengo más cosas. ¿Está bien? Pero todo esto que dije vale en dimensión 2. Tengo este. Después, por supuesto, tengo x1 menos x3. Y lo mismo. Estará x1... perdón, los que faltan, el 2 y el 4 con un 3 menos... Bueno, si no es lo mismo pero aparece un d por ahí. 2 sobre 3 y los que están acá, el 1 y el 3. Acá están este y el 4 por por x1 menos x4 a lo mismo. O sea, sobre 3 los que faltan y dos veces los que están sobre 3. Y acá tengo ¿cuál? El 2 y el 3 a la misma historia. el 3 menos el 4 a la misma historia. Y el 2 y el 4 a la misma historia. La misma historia significa sumados dividido 3 los que faltan hacia el 1 y el 4 menos 2 tercios de delta U 2 más delta 3 y así. ¿Se entiende? No hace falta que escriba todo. Pero eso no es todo porque tengo unas cantidades que se llaman cross ratio cocientes cruzados que son las siguientes. Hay ciertas cantidades por ejemplo x1 menos x2 por x3 menos x4 dividido x1 menos x3 por eso se llaman cocientes cruzados por x2 menos x4 y no es la única sino esta y este por ejemplo x1 menos x2 por x3 menos x4 Es fácil calcular cuántos hay de estos invariantes. A ver si se les ocurre cómo calculamos. Acá hay 2 porque tengo 4 puntos entonces tengo fíjate acá aparece el 1 y el 2 y el 1 y el 3 acá aparece el 1 y el 2 y el 1 y el 4 está bien el otro no es independiente de este el que estos son dos cocientes cruzados en general 4 por 4 menos 3 sobre 2 en general van a tener n en una función de n puntos por n menos 3 sobre 2 cocientes cruzados acá tengo acá tengo solamente 4 n es igual a 4 en este caso pero pueden de hecho lo puedo dejar como ejercicio pueden jugar a ver cuántos cocientes cruzados pueden ser me puedo armar estas cantidades cada una es invariante ante todas las transformaciones estas son cantidades que son invariantes ante todas las transformaciones por ejemplo si tuviese 5 son más complicados los cocientes cruzados porque también tengo la diferencia entre x5 y x4 y hay más que me puedo formar estos son invariantes entonces en realidad a este lo voy a llamar eta 1 y a este lo voy a llamar eta 2 y en dimensión 4 solamente hay 2 4 por 1 dividido 2 hay solamente 2 esto está definido más o menos una función arbitraria de eta 1 y de eta 2 entonces para contestarle más precisamente a Monse esto ya en la función de 4 puntos no te fijas ni siquiera unívocamente la forma funcional que las funciones tienen de x mucho menos te van a decir si acá hay esta función encima depende de delta 1 de delta 2 de delta 3 y delta 4 y esta a priori puede ser cualquier función es decir invariancia conforme no me fija esa función después claro mi teoría puede tener más simetría puede ser supersimétrica puede tener simetría afín ante el algebra Cacmudi puede tener simetría u1 porque tengo una corriente por ahí y eso me va fijando más las funciones que puede ser esto pero a priori la invariancia conforme sola per se no me fija en absoluto nada sobre esta función hay algunas propiedades como crossing symmetry que me la fijan pero hablemos de eso después si si por ejemplo vos que sabes un poco más en ese caso vos tenés dos pero hay una relación modular entre ellas pero esta es otra a priori tenés dos cross ratios si es correcto exactamente es exactamente eso es una forma como hay funciones trigonométricas se complica todo pero es exactamente eso de hecho hay mapas hay problemas de mapeo conforme por ejemplo como tengo un polígono lo quiero meter dentro de una f y cosas así y las ecuaciones que quedan son las ecuaciones diferenciales que las funciones estas tienen que satisfacer igual que cualquier teoría de campo es el hecho que los polos se anulan que las distancias pueden ser no anulas es igual en ese sentido es igual que cualquier teoría de campo que las funciones de Green pueden tener polos por las direcciones nulas no hay ninguna ninguna cosa porque de hecho lo que pasa en otras teorías que no son exactamente conformes es que las dependencias pueden ser más complicadas en X pero no que no van a ser funciones de la diferencia típicamente son hay factores exponenciales que pueden suprimir esto de funciones de Hank lo que sea pero también aparece la diferencia del módulo en el denominador por ejemplo el ejemplo tonto es si uno hace está calculando la transformada de Fourier el propagador y le va a quedar el potencial de Yukawa y aparece esa divergencia ahí en la función de los puntos como aparece en cualquier teoría de Campos bueno entonces lo que vamos a ver la vez que viene es que pasa en D igual a 2 en D igual a 2 fíjense este factor no está y entonces lo que me dice esto es que las funciones estas que son las derivadas del del vector de Killing que genera los difiamorfismos que terminan siendo una invariancia salvo un factor global en la métrica son funciones armónicas déjenme escribir esa ecuación en esas variables nada más para para veamos en ese caso volvamos al caso bidimensional vamos al caso subidimensional exacto cuando todos estos campos por ejemplo la función de dos puntos el campo es el mismo bien puedo calcular el mismo campo en ese caso es la función de gris porque es la función de dos puntos hay propiedades entre ellas es verdad lo que decís hay varias propiedades por ejemplo vamos a pensar en la de cuatro puntos la de cuatro puntos por ejemplo tengo un operador uno un operador dos un operador tres y un operador cuatro entonces hay cosas que yo sé que cada uno de estos depende de x1 x2 x3 y x4 entonces primero hay una cosa que sé que es crossing symmetry yo sé que esto tiene que ser lo mismo ante el intercambio de estos dos en el caso sean bosones si son fermiones salvo un menos pero sé cómo transforma entonces si era cierto que esto por ejemplo hay unas dependencias en x a ciertas potencias para todos los pares distintos y una función que dependía de eta1 y de eta2 yo sé que cuando intercambio estos dos algo le pasa esta función también dependía de eta1 eta2 eta3 y eta4 primero cuando intercambio estos dos estos muchachos cambian un poco porque el que era 2 ahora es 3 y el que era 3 era 2 ¿se entiende? entonces me dice algo sobre cómo cambia esto cuando esto cambia de una forma determinada ¿no? y no solamente eso sino que me dice cómo cambia estos también ¿qué pasa cuando reemplazo 2 con 3? entonces eso me empieza a restringir de manera discreta porque son operaciones discretas cambiar los labels 2 por 3 pero de manera discreta me empieza a restringir la forma funcional de estas funciones eso se llama crossing symmetry porque estoy tiene que tener simetrías ante cruzar estos operadores no es tu pregunta pero esa es una van esa dirección la otra es tu pregunta es muy buena que es por ejemplo ¿qué pasa cuando x2 va a x3? en ese límite no espero yo que la función de 4 puntos se me descomponga como factores de la de 3 ¿está bien? cuando se entiende yo podría pensar esto la función de 4 puntos la puedo la puedo descomponer o puedo hacer factorización que es una propiedad de teoría de campo ¿no? como productos de funciones de 3 puntos con todos los estados intercambiados acá ¿no? yo empecé con un estado 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 vale esto pero no solamente vale esto también lo puedo pensar así como es cierto en el canal S es cierto en el canal T y no todos los estados pesan igual entonces acá hay como una especie de algo que se llama bloque conforme que te dice cuán este cuánto pesa hay una función que te dice por ejemplo no necesariamente para cual 2 y 1 aparecen todos los estados puede ser 0 para algunos pero no para todos entonces fijate si esto es cierto acá acá lo que aparece acá esta es la del canal S esta es la del canal T ahora esta función y esta función se relacionan porque una tiene que ser la otra si yo intercambio estas dos entonces hay unas matrices de intercambio que se llaman braiding matrices y esto me empieza a restringir mucho la función ya tengo crossing symmetry esto también es una expresión de crossing symmetry pero después tengo lo que decís vos relaciones de recurrencia depende de la teoría en la que estoy trabajando por ejemplo algo parecido a los a los soft theorems que pasa cuando el momento duro de los campos va a 0 se puede escribir como una función una función de la función de correlación de un punto menos que pasa cuando tengo un espectro continuo y puedo llegar al 0 entonces tomo el límite de este yendo a 0 cuando el límite de este yendo a 0 si se fijan la definición delta te dice como rescalea algo si no rescalea nada es como la identidad entonces que pasa cuando pongo la identidad acá ¿está bien? entonces me la relaciona el límite de la de cuatro puntos pero eso depende tengo que poder tomar el límite y cuando puedo tomar el límite tengo que tener un espectro continuo que me vaya a 0 depende de la teoría conforme empiezo a tener así relaciones de recurrencia crossing symmetry es algo que siempre tengo esas relaciones de recurrencia a veces están dadas por ejemplo para cuando tengo más simetrías cuando tengo más simetrías aparecen estas funciones quedan determinadas por esas simetrías si tengo una simetría ante Cacmudi que es un álgebra que aparece en muchas teorías conformes en dos dimensiones esto tiene que satisfacer una ecuación diferencial que se llama el límite hexamológico y así diferentes cosas y es cierto a veces se pueden escribir como relaciones de recurrencia con funciones de menos puntos pero no siempre depende de las de pi sí, sí, sí como el de fluidos como el de fluidos ah, de wick no, de pi un teorema pi el teorema pi también aparece acá porque claramente hay malencia de escala sí, sí, lo hay lo hay es que es acá lo que quiero enfatizar es esto yo hasta acá hablé de funciones de correlación no quise hablar de que esas funciones de correlación fueran scattering o nada por el estilo quise hablar esto vale cuando son funciones de correlación de operadores en una teoría física estadística que tiene la suerte de ser malente conforme por eso no quería hablar de por ejemplo cosas como el teorema de wick que es algo más privativo de las teorías de campo pero ciertamente todo esto si yo quiero pensar o hablar de una teoría cuántica de campo que tenga malencia conforme también va a satisfacer todo lo que una teoría de campo satisfacía va a satisfacer wick y va a satisfacer un montón de otras cosas eso sigue siendo cierto las teorías de campo que tienen malencia conforme también son supersimétricas satisfacen todas las propiedades que Julio va a mencionar sobre teorías supersimétricas aparte de suerte que son imáenzima malencia conforme ¿está bien? sí, sí, sí mira déjame ser muy preciso con algunas cosas porque también hay un abuso de notación ahí uno dice el electromagnetismo es una teoría conforme ¿no? y es renormalizable ¿está bien? tiene problemas tiene un andanopold lo que fuera pero es cierto es una teoría renormalizable una hermosa teoría pero es una teoría que no es inmanente conforme a un loop tiene anomalías si tiene materia la teoría de Young Mills aunque no tenga materia no es inmanente conforme a un loop entonces las teorías pueden ser renormalizables aunque no sean inmanentes conformes aunque tengan una anomalía conforme eso es verdad también hay teorías que son inmanentes conformes y no son ni siquiera unitarias en dimensión 2 o sea pueden ser feas también hay teorías como la teoría de Young Mills con cuatro supersimetrías esa es una teoría que es invariante conforme en el sentido estricto no tiene anomalía lo calcula un loop da cero la función meta a dos loops da cero a tres loops da cero lo hizo Peter West en los ochenta después vino Cybert y Witte y dijeron con un argumento de holomorficidad hijo no hace falta que sigas calculando macho porque eso te va a dar cero siempre mostraron que es exactamente conforme a orden perturbativo y no perturbativo también es una teoría que es claro esas teorías tienen un montón de ventajas son renormalizables pero no es necesariamente cierto que toda teoría por ser conforme sea una teoría de campos bien definida finita o lo que fuera o sea como te digo en dimensión 2 hay modelos que se usan mucho en el contexto de materia condensada por ejemplo que ni siquiera son unitarios modelos unitarios bueno una pregunta más de esto ¿perdóngame? ¿perdóngame? sí, sí esa es otra cosa para los que sepan lo que es holografía el hecho de que las teorías conformes son duales algo acá hay dos asociaciones que son importantes primero no toda teoría conforme tiene necesariamente que ser dual a una teoría el common law es ese que no necesariamente toda teoría conforme va a ser dual a una teoría de gravedad cuántica en Antiexíter no es el caso aún las que uno encima si alguna lo fuera solo podría uno tenerla bajo control cuando la carga central que es algo de lo que no hablé es muy grande porque si no no podés calcular nada digamos directamente pero podría haber una teoría con carga central pequeña que también tuviese un dual gravitatorio ese dual gravitatorio va a ser una cosa muy rara eso es cierto lo que sí se supone que es cierto es al revés hay un compromiso ontológico ahí también que es toda teoría cuántica de gravedad en el espacio de Antiexíter que sea consistente se espera que sea dual a una teoría conforme pero no vale lo reciclo no toda teoría conforme que sea consistente es de esperar que tenga un dual gravitatorio pero bueno esto en el fangoso terreno de la conjetura pero es cierto lo que decís si yo pido encima que la teoría conforme tenga un dual gravitatorio le voy a tener que pedir más cosas acá que no necesariamente pida no, pero esto es local porque fíjate yo estoy haciendo transformaciones en el punto son coordenadas es constante pero es por ejemplo es lo mismo que el A el A es cuánto traslado yo en tal dirección pero en cualquier punto estoy trasladando lo mismo pero estoy trasladando en todos los puntos estoy trasladando en todo punto es decir también es local en el siguiente sentido el problema de la palabra local es que tiene muchas acepciones en física pero es local en el sentido que yo estoy permitiendo toda transformación que sea un difemorfismo y me deje la métrica de Minkowski invariante salvo un factor global que puede depender del punto orbital ese sentido es local pero no es local en el sentido de lo que la gravedad lo es porque la métrica acá está fija entonces porque si no fíjate que la primera pregunta ya se responde sola cuál es si yo tengo una teoría que es covariante es invariante ante todo difemorfismo así que ¿qué sentido tendría preguntarse? no solo aquellos que me dejan la métrica sería invariante conforme lo que no es trivial cuando la teoría ahora estoy hablando de una teoría covariante es que una teoría es invariante ante Bile eso sí es no trivial ¿por qué? porque hay transformaciones de Bile que no son difemorfismo vos solo tenías asegurar la imagen de difemorfismo pero es local en ese sentido es local en el sentido de ¿cuán Poncaret es local en un espacio? porque es una extensión de Poncaret es exactamente lo mismo que yo hago en el grupo de Lorenz Poncaret ahora solo que de suerte tengo más sí 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 mira por ejemplo es una buena pregunta uno se va a hacer esa pregunta ¿cuáles son las caras conservadas por ejemplo ante dilataciones que es la primera no trivial hay una restricción sobre las corrientes primero es claro que las corrientes que están involucradas sacaban el tensor de energía en el momento porque estoy hablando de ifeomorfismos en el espacio ¿no? así como estaba el momento en el caso de aquello que es conservado como bien decís vos hace traslación bueno ¿qué me va a decir esto sobre estas corrientes que no me decían la invarencia de Poncaret? por ejemplo que la traza de tensión de energía en el momento de estas teorías es nula por ejemplo déjame que voy a responder voy a calcular las cargas conservadas la vez que viene exacto esto hasta ahora es cinemático pero bien puedo pensar en lo siguiente supongamos si yo hago este tipo de transformaciones es más voy a ser más general ahora sí ahora aclaré que cuando lo hiciera para no cambiar voy a la transformación de Bile ahora dejame ir al espacio curvo y voy a pensar en la transformación de Bile entonces yo estoy en el espacio curvo en cualquier dimensión tengo esto estos son tus campos la métrica en sí misma cualquiera supongamos estos son todos los campos los campos que tuvieses en tu teoría y claramente va a depender de la métrica entonces el tensor de energía al momento es la variación de esto respecto a la métrica este es el tensor de energía de un momento simétrico al nivel infante no hace falta irse al espacio curvo lo podés calcular usando como uno usa usualmente la derivada de Lagrangiano respecto a la corriente multiplicado por la corriente con un índice distinto menos eta mu 1 en ese caso por Lagrangiano ese es ese muchacho ahora uno sabe que cuando tiene tu pregunta sobre la corriente entonces ¿qué es la corriente? cuando uno calcula en la acción esto por ejemplo la variación de la acción la variación de la acción es esta derivada justamente por por T munú ¿no? porque es la derivada de lo de adentro multiplicado por uno ¿no? estoy haciendo la derivada de esto respecto a la transformación de una métrica ahora supongamos que la transformación que estoy haciendo es una transformación conforme de Bile conforme en el sentido que la palabra conforme adquiere cuando estoy en el espacio curvo es una transformación de Bile lo que los matemáticos llaman transformación conforme a primer orden esto es G munú más sigma por G munú así que la variación es que es por definición G munú menos G munú es proporcional a G munú y este es el parámetro de la transformación entonces cuando uno hace el teorema de 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 es el parámetro que siempre está ahí por esto ahora si esto es cierto esta es la traza de la tensión de la tensión de la tensión de la tensión de igual manera yo podría hacerme la misma pregunta con la carga de nether asociada a una transformación de ifeomorfismo la carga de nether asociada a una transformación de ifeomorfismo es el segundo teorema de nether que tiene no solamente una transformación en la dependencia funcional de los campos como función sino también en los parámetros y esa es la carga asociada a esa es una contracción de T munú con algo siempre cuando ese algo es una constante es porque ahí tengo las componentes del momento T munú con el amú es porque me quedan los T con traído el nú con el nú y eso me quedan los cuatro momentos sino acá lo que me queda es la traza también no solamente en la teoría de Bile pasa eso sino en la teoría conforme en cualquier métrica si hay una invariante de la transformación conforme dice que la traza es cero por ejemplo y esa es ese statement es el que hace que por ejemplo es el asociado a las dilataciones voy a escribir en dimensión 2 que tenemos muchísimas más que estas tenemos rotaciones dilataciones traslaciones claro tenemos solo dos rotaciones una rotación perdón tenemos dos traslaciones tenemos dos especiales y tenemos otra más que son las dilataciones tenemos seis en dimensión 2 pero encima tenemos infinitas más porque como no está esto se me vuelve mucho menos restrictivo y ahí voy a escribir las cargas todas son infinitas cargas conservadas algunas son las que momento traslación momento angular y ahí infinitas más las voy a escribir explícitamente gracias gracias Gracias.